Si, si fuiste tu, el que me dejo para ti Ahora hay otra en mi vida, que cura mi sueño Me devolvió la alegría, que daba por perdida Ahora hay otra en mi vida, que cura mi sueño Me devolvió la alegría, que daba por perdida Ahora voy a ir, déjame en paz, de mí no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, que me he hecho olvidar Ahora voy a ir, déjame en paz, de mí no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, que me he hecho olvidar Sal por esta puerta, no te vas más No te vayas, no te vayas, no te quiero ver más No insistas, que nunca te voy a abandonar No pasa yo, cuando ya no vuelvo a pasar Te puedo, porque me hace quebrar Ya tengo algo que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te voy a olvidar No te voy, que cura mi sueño Ahora hay otra en mi vida, que cura mi sueño Me devolvió la alegría, que daba por perdida Ahora hay otra en mi vida, que cura mi sueño Me devolvió la alegría, que daba por perdida Ahora voy a ir, déjame en paz, de mí no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, que te hizo olvidar Ahora voy a ir, déjame en paz, de mí no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, que te hizo olvidar Ahora voy a ir, déjame en paz, de mí no quiero saber más Ahora voy a ir, déjame en paz, de mí no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, que daba por perdida Ya hay otra en mi vida, que daba por perdida Ya hay otra en mi vida, que cura mi sueño Ya hay otra en mi vida, que cura mi sueño Y que daba por perdida Que daba por perdida ¡Fuerte! ¡La huida! Déjame en paz, ahora solita Ahora paquetía ¡Fuerte!